Probando, uno, dos, tres, probando, bueno, aquí estamos otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas, mucho gusto. Bueno, este es un video más que todo para pedir desculpas. Para pedir desculpas porque hace poco he tenido una conversación importante con mi seguidora favorita, mi madre. Y me hizo dar cuenta que, lamentablemente, yo tengo un vocabulario muy malo cuando se trata de machismo. En videos antiguos he estado usando estas palabras. Estas palabras y en inglés, in English, these words. Es un vocabulario, lamentablemente, producto de mis inseguridades, producto de mi entorno. Pero yo, honestamente, no culpo a nadie. Es mi responsabilidad. Finalmente, yo, si quiero ser una persona inclusiva, tengo que desligarme de este tipo de vocabulario. Y tengo que evolucionar. Esa es la realidad. Así que, para futuro, voy a ser consciente de esto. Y por más que me emocione, normalmente este tipo de vocabulario lo uso de manera emotiva. De manera emocional para celebrar. Y no estoy buscando culpables ni excusas. Yo sé que está mal. Pero, lamentablemente, esto me afecta en mi rendimiento como profesional. Ya que una persona profesional que quiere salir adelante tiene que desligarse de este tipo de vocabulario que es exclusivo, es machista, es ofensivo para las mujeres y para personas que han sido afectadas por esto. Por eso mismo, yo me comprometo a cambiar. Yo me comprometo a cambiar. Y de ahora en adelante voy a evolucionar. Voy a evolucionar y mi contenido va a dejar de estar usando estos vocabularios y va a convertirse más en un contenido más inclusivo. Lamentablemente, yo tengo ansiedad social. Yo, cuando hablo delante de una cámara, me da nervios la cantidad de gente que me va a ver. ¿Quiénes me van a ver? Y a veces ese tipo de presión, cuando una persona se graba a sí misma, es un poco difícil de lidiar. Inclusive, yo socializando también estoy aprendiendo a socializar mejor, ya que siempre he sido un introvertido. Y por eso mismo, voy a evolucionar y voy a cambiar y voy a superarme para tener un mejor vocabulario y para poder expresarme de una mejor manera y una manera más inclusiva y profesional. Otra vez, pido disculpas de todo corazón a todas las personas que han sido afectadas por el tipo de persona que yo solía ser. Quiero que sepan que ya no soy esa persona. Quiero que sepan que estoy haciendo lo posible para cambiar y para evolucionar. Y este video es serio, ya que yo estoy intentando ser la mejor versión de mí mismo para un futuro mejor. Así que, muchas gracias por el apoyo que recibo, sobre todo a mis seguidoras que saben perdonarme a pesar del vocabulario muy malo que yo utilizo. Y para futuro prometo cambiar. Cambiar y mejorar. Y evolucionar, que es superimportante. Otra vez, mil disculpas. Y para futuro van a estar viendo contenido más inclusivo y más profesional. Gracias y buenos días. The Alpha Master out. Isaú. La Rosita. La Tritoria. El claiming.